El representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel, Pablo Aguilar, expuso que de acuerdo a las reservaciones que se tienen registrado en los hoteles de la isla, se espera llegar hasta en un 85% de ocupación cuarto noche en los próximos días por Semana Santa. Los turistas están cruzando del masito continental hacia la insula, además que los vuelos en el aeropuerto internacional de Cozumel están activos. La isla de Cozumel, obviamente aportando por el tema del sargazo, las calles se mantienen en óptimas condiciones. Nos ha afectado un poco la situación del cierre de puerto, las actividades náuticas se han visto afectadas de cierta forma, sin embargo, bueno, hay muchas más actividades que puede desarrollar la gente al momento de su visita a Cozumel. Hace dos días la rondamos por casi el 70% de ocupación hotelera, confiamos plenamente llegar a los números por alrededor del 85% de ocupación y que se mantenga la estabilidad obviamente en el flujo turístico hacia Cozumel. Vienen el mes de mayo, que es un mes bajo, sin embargo, bueno, el desarrollo de las fiestas del carnaval acá en la isla de Cozumel, pues de alguna manera estarán ayudando a que incrementemos la ocupación hotelera en los meses complicados para la isla, como es el mes de mayo, y pues de alguna forma igual el aeropuerto internacional de Cozumel se mantiene estable. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.